Y nada, viene un juegazo, un juegazo que lo probé el otro día Lo conseguí en GameStop Por 20€ El aliens contra el propiedad de sus Predator Y es decir que es un juegazo Un juegazo Lo probé 10 minutos y... Y me quedé loco Dije voy a pararlo porque esto quiero jugarlo con todos vosotros Y... Quiero dejarlo ahí parado No quiero saber nada más Pero buah, una pasada, una pasada Aquí tenéis el libreto, este juego podéis jugar como marines Como aliens o como Predator Aquí están los dos Aquí están los marines Y nada, aquí te pone el libreto Bastante bien explicado, está blanco y negro Pero está muy bien explicado Aquí tienes que jugar como marines O sea, los tipos de armas y la pantalla con lo que te aparece Y los controles Armas Luego como Predator Aquí está el gran Predator Mi favorito la verdad Y... Y nada, porque me encantan las películas también Soy un loco del universo de The Lens y Predator Y nada, aquí los aliens El gran rival Los xenomorfos Unos grandes animales Pero que hacen grandes películas Y nada, es decir que eso Habilidades, combate cuerpo a cuerpo También tiene una opción multijugador Que es cooperativo Y el juego también es bastante No sé Igual yo soy muy malo y tal Pero tiene dificultad Es bastante jodido el juego Es puñetero Al otro día me estuve ya Cagando en el alien que me mató Pero nada, muy bien Y me vieron caja metálica de segunda mano Un poco rayada Pero... Pero que está muy bien Aquí está nuestro amigo Predator Y perdón, si deseo Si lo acerco mucho y no lo veis Y tal, es un poco desastre Pero bueno, es mi primera vez haciendo esto Así que... Espero que me perdonéis Espero que jugarlo para las siguientes Y nada, estos ya son... Bueno, primero De Darkness El primer juego El primer El capítulo del juego Este le he cogido de segunda mano En game Por 8 euros La mayoría que los había visto Los había visto por 15 Y lo cogí y lo vi en uno Y fue a ponerle cabeza Digo, por 8 euros Lo compro Que este, aunque digan que no Igual no es muy bueno como el segundo Pero... Yo a mí me gusta jugar a historias Del principio al fin Y no me gusta entrar en una historia Como si nada Así que digo, va Lo cojo Digo, como el segundo estaba bien bien Dicen por ahí Está bastante bien Pues me cojo el primero Que por 8 euros Total No es nada Y eso, manual a color Lo jugué el otro día Está bastante bien Aunque a mí ese rollo De las dos cabezas No me... No sé No me convencía mucho Desde un principio Pero... Por 8 euros Le he quiso dar una oportunidad Y a ver si... Si un día lo cojo con ganas Y me... Y me pongo a jugar bien a él Que tiene que estar muy bien Me parece la pena Ya son juegos sin abrir Esto se va a ser unboxing Unboxing No te ha sido como todos En mi colección Pero bueno Vas a poner el mantel bien recto Así Este chulo Y nada De las dos 10 euros En media mar Lo dicho Cogí el otro Y vi este media marca El día siguiente O algo así O a esa semana Que fui a coger Un... Un amplificador de wifi Para que me llegara Para la habitación Y nada Es decir 9 euros Una ganga Así que nada Vamos a proceder A abrirlo Aquí está el precio Y todo Quitamos No es que se me demora A abrir cajas De momento Es claro Perdonar El movimiento Que todo aquí El palito De la cámara Y me... Esto va del triple De perdonar Lo de la cámara La cámara no tiene palito Y nada Aquí está el juego Bastante bonito Aquí manual a calor Pues sí Muy cortito No es como el primero Uff Estos son cuatro hojas Cuatro hojas Y el primero Aquí lo vais a ver Es un tocho largo Es un tocho largo Y a color Va, pasada Me encantan esos manuales Sí merece la pena Sí Pero bueno Los juegos Tienen muy buena pinta Aparte a mí Dos juegos así Oscuros Y de miedo Terror O en plan Death Space Survival Horror Me encantan Y bueno Que nada Aquí está el primer unboxing Nos ha dejado Aquí apartado Segundo unboxing Segunda parte también Death Space Juegazo Juegazo El primero a mí La verdad es que Con mi amigo Isaac Me lo pasé en grande Es un juegazo Un juegazo tremendo Aunque a mí Es un reto más difícil Que a otros Porque no sé Compré tantas armas Que al final No tenía dinero Para comprar toda la munición Y Me libré unas cuantas misiones Pero por pelos A eso se le llama Un survival horror Así que acojona Y nada chicos Pues aquí veis El juego ya Death Space 2 Una con otra Bastante bonita No sé qué será No sé de qué va No he visto vídeos Ni nada Porque no me quiero Enterar de las cosas Esto será un Algo No me parece No Esto es un fuente De venta del Bulletstorm Que también es un juego Que quiero pillar Es bastante gamberrete Así que me gusta Y nada El manual No viene nada De color No Aquí está sin color Pero bueno Está bien Para lo que es Lo que me interesa Es el juego Y por 10 euros Que estaba en el snack Que lo cogí Que lo pusieron En rebaja Hace poco Hace tres días Contado Lo pusieron De rebaja Así que nada Un juegazo Pero ahora si lo pongo así Es que estoy mirando No estoy mirando La pantalla Y tengo que mirar La pantalla Perdonad Y nada El segundo juego Segundo unboxing Perfecto Con contenido exclusivo Más perfecto aún Deus Ex Revolución Fima Revolución Pues nada Un juegazo también Que lo vi por 15 euros Que lo han bajado de precio Y siempre lo quise Coger uno de sigilo Así también En plan Estratégico También que es de pensar De jodido De estos De Los juegos Perdonad Los juegos jodidos Me encanta La verdad A ver es probarlo Ya que Me encanta Estar así suave Y nada Aquí estamos El juego Es Gima Revolución Esto será un password Bueno Ya lo meteré Aquí veis el manual Muy guapo El manual Muy guapo Blanco y negro Pero muy bonito Me gusta Opciones del juego Y nada Un juego que lo tengo que catar Lo cataré mismo Creo yo Porque siempre Siempre tiene muchas ganas Y dicen que es un juegazo Así que yo me fío Encima Square Enix Hace juegazos A mi me encanta Personalmente Y nada Tercera unboxing Preparado Y nada 20 euros En snack Speck of the line Juegazo también A mi Yo leo los videos Que he visto Por ahí No hay muchos españoles Jugando a este juego Pero Los videos que he visto Ya son No son los gráficos Sino el juegazo Que es A mi Yo ya le vi En snack Le vi un día Por 20 euros Perdón Esto estaba más duro Casi tiro la cámara Yo cuando lo vi En snack Por 20 euros Y un día No lo cogí Ya me quedó La espina clavada Y al final Lo pude conseguir Porque lo vi En snack De otra comunidad Autónoma Y cuando llegué Aquí a casa Me fui a mi snack Y no lo vi No lo vi No lo vi Lo hago fue otro día Y ya estaba No sé Lo habrán Habrían repuesto Entonces Mejor para mi Y nada Y eso Y nada El manual Ya sabéis Bueno fíjate Tiene 4 páginas Pero la página que tiene Tiene color Ahí lo veis Y nada Juegazo también Con muchísimas ganas de probarlo Subiré el gameplay Subiré al menos 10 minutitos Para que lo veáis Para que no lo hayáis visto Y lo queráis ver Y nada Juegazo Cuarto unboxing Perfecto Y nada Este juego es Slave 10 euros en snack Lo vi Y digo No lo dudes en cogerlo Aventuras Hasta le gustó a mi novia Le dijo a mi novia Que joder Me gusta hasta a mi Mi novia que no es de videojuegos Pero Pero es que son Tienen pinta de un juego Bastante entretenido Dios mío Que no es tal Viene con la seguridad El precio de snack Y Aquí lo veis Ves con la seguridad Que está más duro Que un día sin pan Y eso nada Estamos acabando la batería Espero que no se corte Y nada Aquí juegazo Slave Me encanta Lo veo Lo poco que he visto Aventuras Muy bonito Y espero probarlo pronto Porque tiene muy buena pinta Muy buena Si lo veis por 10 euros Pues mejor aún En Slave está por ahí 20 euros La edición colegio Esta creo Así que yo no dudaría En cogerla Personal Wars 9 euros En el corte inglés Juegazo Juegazo No sé Pero por 9 euros Para mi es un juegazo 9 euros Un juego de estos Que se valía A 62 euros Pues hay que cogerlo Hay mucha gente Leí por ahí Que quería cogerlo No podía cogerlo Porque ya se habían acabado Así que yo que ya que pude Pues lo coge Sobre el War Vamos a abrir Bien el CD Menos mal El DVD Perdón El Blu-ray Manual Un juego bastante loco Ya se ve aquí Asura Ayasa Y los demás personajes Un juego bastante loco Parece por los vídeos que he visto Es en plan locura total Así que bueno Muchísimas ganas de probarla Tiene hasta consejos y todo Así que nada Con muchas ganas de probarlo Voy a jugarlo A ver si lo puedo cometer Así Juegazo Portada igual que la carátula Así que perfecto Nada El quito creo que es ya El sexto Perdón El sexto Listo Y el último Y definitivo La trilogía La trilogía de Amaz-Effect Trilogy La cogí por la Amazon Que la vi en una página La Playstation 3 La Playstation 3 lo puso el administrador Puso que Está por 38 horas y pico en Amazon Con envío Con gastos Con gastos de envío incluidos Así que no lo doy en comprarlo No doy en ni un segundo Aquí el sexto y pico Lo quería coger Porque no trae algo No lo había jugado nunca Pero Aquí vamos El 1, el 2 y el 3 Aquí veis El 1 Nunca lo había visto La portada Porque no se encuentra En ningún sitio Ya en formato físico Ya no lo aparece Lo he jugado Aquí nos puede vender Por separado Ah, Bioware también Una compañía que me encanta No sabéis que ha hecho este juego Pero me encanta Bioware También igual que Habock O VT Takara Me han jugado Llaves manuales 0 patatero De A Games Como no Y aquí hay un 0 manual 0 patatero Y carátula del DVD Pues De la tecnología exclusivo Pero bueno Se puede llamar exclusivo Por decirle algo importante La parte de atrás Es el que está en inglés Pero el juego está completamente En cartellano Aquí tengo al gato Miagándome Paso, me sincho Chiquito, miagambre Luego incluidas 6 horas De emisiones extra Sí, perfecto Tiene pinta Es que yo no lo he probado No he probado nunca Ni he visto poco gameplay Y no he El gameplay me gusta Pero no me Me gusta en plan planetario Sí Soy muy de ciencia ficción Y la ciencia ficción Me encanta Y Muchos pelis Y Este tiene una pinta cojonuda La verdad De encima Si es Bioware Es una compra Buena seguro De encima El juego es Es muy a la